Cada que entro a leer sus comentarios me llevo gratas sorpresas, hay ideas enriquecedoras, dudas e interesantes que creo que es pertinente compartir con los demás y en general mucho positivismo, el cual agradezco y aprecio mucho. Hoy te traigo la segunda edición de Respondiendo a Tus Comentarios, así que comencemos. Saúl Martínez nos comenta, hola excelente video, ¿es un buen instrumento para el fondo de emergencia? ¿o cuál me recomiendas? Primero gracias por tu comentario y mi respuesta es que CETES no sería mi primera opción para este fin, un fondo de emergencia. No es pésima en todos los casos pero creo que hay mejores opciones. La idea de un fondo de emergencia es hacer frente a eventualidades, situaciones que no podemos prever y que pueden suceder a cualquier hora en cualquier día. Para estar preparados requerimos pues un instrumento líquido, algo que esté disponible de inmediato y los CETES, aunque decir que plazos de un mes son cortos, una emergencia no te va a esperar eso, un mes. Y claro también puedes venderlos anticipadamente pero hacer esto pone en riesgo tu ganancia si es que aún la vas a tener. E incluso si en eso de la venta logras tener suerte, aún hay que enviar ese dinero a tu cuenta bancaria y de ahí todavía encontrar la manera de poder sacarlo. Son muchos pasos pero esos que dependen del horario, de que tengas un banco o algún cajero disponible para ir a retirar el dinero, si necesitas un monto mayor al que entregan los cajeros y no está abierto el banco, etc. En resumen, hay muchas cosas que pueden salir mal. Yo sé que suena tal vez un poco paranoico, pero pregúntale a cualquier persona que conozcas que haya experimentado una emergencia. Cuando estás en esa situación lo último que quieres es que haya más cosas que te puedan salir mal. Por ello a mi parecer la mejor opción para un fondo de emergencia es el efectivo. Sí, tal vez irá perdiendo poder adquisitivo esta opción, pero para cuando la ocupes, que ojalá no te toque utilizarla, esta pérdida no te importará en lo más mínimo. Aunque también comprendo que, dependiendo de qué tan grande quieras o necesitas hacer ese fondo de emergencia, cuando llegamos a cantidades ya mayores, puede ser inconveniente, incómodo, incluso preocupante tener tanto dinero en efectivo. En casos así, yo no vería mal el utilizar algún instrumento como cuentas de inversión que ofrecen los bancos con disponibilidad diaria, que dan un 1 o un 2% anual de interés, pero que para lo que queremos, el dinero, y que además esté disponible todos los días, me parece un buen trato. Hoy con la banca en línea basta con entrar al sitio de los bancos para hacer un retiro o un depósito y es prácticamente inmediato. En cuanto a los CETES, la única manera en que se me ocurre que puedas reducir el tiempo de disponibilidad es no invertir todo de golpe. Me explico, si tienes mil pesos, en lugar de meter todo la primera semana, lo divides entre cuatro. La semana uno metes 250 pesos, la semana dos otros 250 pesos y así cada semana hasta llegar a la cuarta. Lo que sucederá es que como son a corto plazo, 28 días, para cuando llegue la semana número 5, ya se habrá liberado lo de la semana número 1. Cuando llegue la semana número 6, se habrá liberado lo que invertiste en la segunda y así sucesivamente. Si hubieses metido los mil desde la primera semana, no habrías tenido nada disponible hasta la semana 5. Y si ahí lo volvías a reinvertir, a meter otra vez todo, tendrías que esperarte otras cuatro semanas sin tener disponible ese dinero, hasta el último momento. Dividiendo entre cuatro como te he propuesto, puede que no tengas los mil completos a la mano siempre, pero tener un cuarto disponible a la semana es mejor que no tener nada, al menos cuando se trata de una emergencia. Seguimos con Francisco Daft, que pregunta, Cuando pones como ejemplo el crecimiento del IPC como rendimiento de inversión a largo plazo, en la práctica sería realmente un fondo de inversión que replique al IPC. Eso es algo que aún no me queda claro. Muchas gracias. Si Francisco tiene razón, los índices bursátiles son como termómetros, nos ayudan a medir, pero no tienen títulos que los representen, no podemos tener participación en ellos o sacarles beneficio alguno. Sería como si tuviéramos una aplicación en la que diario pudiésemos ver el precio de, digamos, el kilo de limón. Podríamos ver la aplicación todo el tiempo que quisiéramos, pero a menos que nosotros nos dediquemos a comprar o a vender limón, no nos va a beneficiar ni a perjudicar de alguna manera. Y la aplicación, pues tampoco, ella solamente es el mensajero que nos dice el precio. Puedes buscar el NavTrack o el ILCTrack, así búscalos, si tu intención es imitar al IPC. Y en el futuro no faltará un fondo que replique al nuevo índice, al FTSE VIVA, pero al parecer aún habrá que esperar un rato para eso. Cronoxtor 2017 comenta, buen video, tienes mucha razón. Ese es un problema que va más allá de las finanzas. La gente es floja y quiere que todo se lo haga. Que si el gobierno esto, que si el gobierno lo otro, en fin. Te soy sincero, este lo incluí porque me llegó en verdad. Es más común de lo que te imaginas, que las personas esperen, imaginen que eligiendo solamente a una persona o un instrumento de inversión, les será resuelta la vida, que tendrán grandes rendimientos, que vivirán sin riesgo. Pero no es así, todo esto requiere trabajo. Y ya, solamente quería comentarlo, compartirlo. Seguimos con Luis Felipe que nos dice, Hola Germán, ¿qué opinas de que hoy día la tasa de desempleo en México y en Estados Unidos está muy cerca de mínimos históricos? ¿Crees que nos encontramos en la cúspide del ciclo económico? Y bueno, es una gran pregunta a mi parecer. Porque para quien empiece, en todo este mundo puede sonar extraño decir que el desempleo en niveles bajos está augurando una caída. Pero no te preocupes, si es tu caso, que seas nuevo. Acá tenemos un video donde muy superficialmente hablamos de ciclos económicos y por qué esto tendría sentido. Puedes revisar tal video después de acabar con este, pero aquí te lo explicaré muy brevemente. Hay un conjunto de indicadores que, cuando se comportan de cierta manera, empiezan a encender las alarmas de analistas, de inversionistas. Por ejemplo, una inflación elevada, como la que hemos experimentado. Desempleo bajo, como Luis nos está remarcando. Tal vez tasas de interés, que los bancos centrales estén subiendo, como ha sido el caso. O una curva de rendimientos aplanándose o potencialmente invirtiéndose. Este fenómeno que todavía no llegamos a ver. De por sí siempre es fácil encontrar algún evento para preocuparnos en el panorama económico que atraiga nuestra atención. Sin importar lo bien que vayan las cifras o las cosas. Si ahora tenemos además todos los indicadores mencionados en los niveles que empiezan a prender alarmas. Y si a todo esto, además le sumamos la incertidumbre de nuestras elecciones y las futuras políticas y decisiones de gobiernos vecinos y propios. Parece que hoy tenemos preocupaciones de sobra, hasta de dónde elegir. Pero creo prudente que antes de responder recordemos juntos tres puntos. El primero de ellos es que los ciclos económicos no son necesariamente como se muestran en un libro de texto. No son así como puedes ver a continuación en tu pantalla. Pueden tener una forma más apegada a la realidad con subidas y bajadas como esta otra imagen. El que estemos en la cima de uno de estos siglos no implica que será una caída enorme. Puede ser una pausa pequeña. El segundo punto es que al final son las decisiones de las personas, de todos nosotros, las que determinarán si una pausa se convierte en una caída, en una tirada al abismo o vuelve a retomar el rumbo al alza. Si las personas prefieren consumir o ahorrar, si consumen, ¿qué están consumiendo? ¿Están ocupando el crédito o lo hacen de contado, etcétera? Y tercero, no todo es inmediato en las finanzas. Las medidas o decisiones tardan un poco en surtir efecto. Lo que estamos haciendo el día de hoy es lo que afectará a los resultados que presenten las empresas, esa es la economía dentro de tres, probablemente seis meses. Por ejemplo, si cuando se eligió Trump, al día siguiente la bolsa mexicana cayó precipitadamente. Al poco rato el mercado se dio cuenta de que sí había ganado, pero todavía no había hecho nada. No podíamos ver efectos. Seis meses después de la elección alcanzó máximos históricos nuestra bolsa. Pero ahora, poco más, ya de un año de su gobierno, podemos decir, ah, mira, eso es lo que podía hacer, porque ya vimos efectos. No dudes que acá en México pase algo similar con la situación del medio año de las elecciones. Y aunque todo lo que diré a continuación es solamente mi opinión, y por ende puede estar más que errada, solamente lo hago porque me pediste mi opinión, lo resumiré en que creo que habrá volatilidad hasta medio año, seguro más de una caída en los mercados, pero nada por lo que valga la pena entrar en pánico. Hasta oportunidades podríamos llegar a considerar algunas de estas caídas. Posterior a esa fecha y todo lo que sobre de 2018, yo creo que es lo que en realidad será remarcable. Si todo sale de regular a bien, veo una recuperación de estabilidad y ya una dirección más definida en el rumbo que quiera tomar el mercado. No considero descabellado que hubiese incluso un incremento, una recuperación del primer semestre, aunque sea muy modesto, porque en tan poco tiempo no es factible que las empresas dejen de vender dramáticamente, que sus ventas disminuyan. Despidos masivos también yo creo que se plantean como improbables. La inflación sí se elevó, pero ya se ha visto controlada, al menos por ahora. Vamos, en resumen, lo fundamental da para pensar positivo. Tener cuidado, prestar atención, pero siguiendo pensando positivo. Ya en estas fechas, cuando se vaya acabando 2018, podremos volver a ver el panorama, reevaluar, reformular la interrogante. Y ya para entonces creo que podremos empezar cuando menos a palpar los efectos de lo que decida la nación a medio año. Aunque claro, todo lo que te acabo de decir puede verse influido e incluso totalmente desestimado por alguna adversidad en el comercio internacional, alguna decisión, política radical, incluso un tuit. En fin, cosas que es probable que pasen, pero que no sabemos cuando esperar que son imprevistas. A ver si para diciembre me acuerdo o me acuerdan de todo esto y podemos regresar a hacer una revisión para ver cómo pinta 2019. Pero independientemente de lo que suceda, el momento de prevenirse es antes de la caída de la crisis. Es decir, si hoy tenemos la oportunidad, mejor hacerlo desde ya. Diversifiquemos, tengamos un fondo de emergencias, otro fondo de oportunidades y aunque pensar en una caída puede ser incómodo para la mayoría, recordemos 2008. Quien estuvo preparado pudo tal vez hasta ver retornos de 30-40% en la bolsa en el año 2009. El gráfico de la última década, cuando lo veo, me hace pensar que lo más feo no es la caída en sí, sino el no estar preparados. Tú, que estás viendo este video, me pregunto, ¿ya inviertes en al menos 3 instrumentos distintos que se vean afectados por distintas variables? Si no es así, pues ya sabes, tienes un poquito de tarea. Y bueno, fueron pocas preguntas, yo lo sé, pero no quiero que esto dure demasiado. Aún tengo como otras 10 muy buenas preguntas en la lista, así que muy pronto habrá tercera edición y hasta cuarta de esto de responder a los comentarios. Si tienes más preguntas para ir agregando a dicha lista, por favor déjalas en los comentarios, para ir eligiendo las que tengan más me gusta o las que más se repitan. Muchas gracias por acompañarme, nos vemos muy pronto.